Antes de que continúe el vídeo, no podía evitar decirte que Red Magic ha sacado un nuevo móvil, el cual sigue siendo gaming, pero además lo han creado para el día a día con un precio más bajo. La gran novidad de este teléfono es que tiene 4 cámaras y la principal con 64 megapíxeles. Un procesador Qualcomm Snapdragon 888, que no te voy a mentir, pero es un pedazo de procesador. Una pantalla de 6,67 pulgadas con 144 Hz de refresco. Unos gatillos táctiles de 400 Hz de refresco y una batería de 4200 mAh y carga rápida de 30W. Todo esto sumándole un 5G rapidísimo y carga USB tipo C. Ahora vamos a probar el móvil para que veas qué pasada. Para empezar, vamos a probar Minecraft. Ya sabéis que es el juego principal del canal y la verdad es que en el móvil funciona genial. Para todos aquellos que no podéis jugar en ordenador, os recomiendo este móvil porque Minecraft va genial. De verdad, eh. Mira, se me ve la cara ahí en la pantalla. Qué guapo soy, por favor. Así que ya sabéis, si os gusta Minecraft y os gusta este móvil, no os lo perdáis porque de verdad se juega fantásticamente. Fijaros ahora porque me voy a poner aquí una mesa de crafteo y el lobo que está detrás me la va a liar parda. Le he pegado sin querer y mira, me va a matar. Me va a matar el lobo, verás tú. 3, 2, 1, a tu casa. Muertísimo. Ahora también os voy a traer Free Fire. Free Fire la verdad que va muy bien gracias a sus dos gatillos porque con ellos podrás disparar y apuntar sin tener que mover los dedos. Mira, mira, mira cómo lo mato sin tener que hacer nada, eh. Sin tener que mover los dedos para disparar. Solamente con los gatillos. Mira, ti, 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 muerto. Así que ya sabéis, chicos, link en la descripción para comprar este pedazo de móvil. Y aquí en Reusplay en un nuevo gameplay de GTA V estamos con el señor Trimba Mondongo y el polino. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Hemos venido a una carrera súper épica donde Timba pues ya le da igual. Tira para adelante para no... ¡Ostras, cuidado! ¡Mondongo! 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 ¡Madre mía, qué pedazo de salto! ¡Me he caído! ¡Es que no lo he dispuesto! ¡Que me ha tirado Mondongo, que no estoy viendo nada! ¡Pasao! ¡Pero cómo sois tan manco! ¡Mondongo este que va a muerte! ¡Ostras, súper salto! ¡Súper salto! ¡Que he pensado en principio, soy cuarto! ¡No te deja a Reusplay! ¡Ostras, que súper salto más guapo! ¡No te ha llegado a Mondongo! ¡No te ha llegado a Mondongo, que faquete! ¡Ostras, truño! ¡Hola, Trimbo! ¡Hola, Reusplay! ¡Hola, Tr... ¡Madre mía, que me ha llegado acá abajo! ¡Ostras, hola, el Trollino! ¿Cómo has caído de pie? ¡Mira por ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Tima, mira! ¡No me da vueltas! ¡He desaparecido! ¿Pero por qué ha desaparecido? ¡He desaparecido! ¡Ha hecho magia! ¡What? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, Timba, vamos, Timba! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡¿Cómo doy la vuelta?! ¡Venga, bueno, le he hecho! ¡Vaya, galletón! ¡Venga, vamos! ¡Oye, Mondongo! ¡Oye! ¡Que no he conseguido! ¡El Mondongo, no está! ¡Mondongo, se fue! ¡Es que malísimo! ¡Es que malísimo! ¡Es que malísimo! ¡Es que esperamos más adelante! ¡Oye, ¿por dónde es esto?! ¿Esto por dónde? ¿¡Qué?! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Eh! ¡Ah, ya me he divertido! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, Trollino! ¡Adiós! ¡Trollino! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No me da la vuelta! ¡Y yo quería empujar a Trollino y me caí! ¡Claro que sí! ¡Campeo! vale, en serio timba estas bien? no vamos vamos, el tiempo por ahi por aqui por aqui que nos ha adelantado que nos ha adelantado ostras el tio calladito que nos ha pasado se ha callado como una bruja ostras 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 polino pringao dejame, dejame riu jame tranquilo mire el salto de otro riu u que suerte muy bien, muy bien hecho yo lo tiro no soy tonto mira por atras Hay unas botellas aquí Dale, dale golpe Dale un golpe Dale un golpe Dale un golpecito a la botella Ahí está Me cago en tu clima No son botellas Que vienen Que si son botellas ¿Cómo corremos? No, no Adiós Ryu Asqueroso Esto no era parte del trato Gracias chicos De nada bro Venga, hasta luego Voy por aquí ¿Dónde vas? Que por ahí no es Que por ahí no es tonto Que es por aquí Este chaval es tonto Quédate quieto Creía que era un atajo Quédate quieto Si hombre Creo que es por ahí Creo que es por ahí No No Que pregaos Que pregaos Hasta luego Te me vas cuidando Te me vas cuidando Los vais a caer ahí todos Mira 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 Si si mira como me caigo Mira como me caigo Eh Hombre Vamos 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 Que pros Y yo me lo paso Y yo me lo paso Que pros Se lo ha pasado Se lo ha pasado Se lo ha pasado No me cago en tu primo que la coja Hasta luego chicos Vamos Voy primero Asqueroso el mundongo chaval Me pongo el mejor jugador de GTA Que viene por ahí Que viene por ahí Que viene por ahí No te creas eh Yo estoy en la pared esta Trollino esta en la pared todavía Yo estoy en la pared todavía Si Oh mega salto Mega salto chavales Quitamos un hongo Mega salto Mega salto Mega salto Mega salto Que te voy a dar por detrás No donde esta No 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 Corre 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 Que voy yo Rebufo Vamos vamos Metarditos Han salido metarditos Otra el timba Otra el timba No Oye Pero esperadme No seáis guarro Venga vale Esperamos a Trollino Son unos tramposos Esperamos a Trollino Esperamos a Trollino Venga vale va Mucho mucho mas tarde Hala Que no vayas a llegar Nunca en la vida Vamos de aquí no pasais De aquí no pasais A tu casa Uno menos Y a tu casa A tu casa A tu casa Eh 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 El maldito timba El maldito timba Vale 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 Me tengo que colocar por aquí Me tengo que colocar por aquí Si se va Si se va Si se va Y tanto Y tanto que se va He dicho que por ahí no se va Que se haga tu prima Que me has tirado Un gol Solino Solino No No Tira para abajo Reo 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 Adios Me cago en tu prima Y ahora No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No se ha enterado Mira Trollino No Llego a la meta Adios Ahora si que voy a llegar a la meta Ahora si que voy a llegar a la meta Ahí voy Si? Que nos nueve Vale Que nos vale Que nos vale El minuto de vídeo Espérate Que no me hagais esto ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos! ¡Fortazo! ¡Fuera! ¡Fuera de mi sitio! ¡Fuera! ¡Fuera de mi metida! ¡Es el mejor de Europa! ¡Voy a entrar! ¡Marcha atrás! ¡Mejor de Europa! ¡Marcha atrás! ¡Entro! ¡Marcha atrás! ¡No! ¡Modongo! ¿Pero qué marcha atrás? ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Ya está! ¡No, Tralino! ¡No! ¡No entras! ¡No, Tralino! ¡Déjame! ¡Me resisto! Os voy a contar un chiste. ¡No! ¡No! ¡Ha ganado un timba!